Lleve, lleve su gelatina, vecinos, hold on. No tienen talento para acabar la gelatina, pero suerte que yo sí. Hoy vamos a preparar torta helada. Así fría como tu ex. Primero vamos a ir por los ingredientes. Nos subimos a Motomami, aseguramos al pasajero. ¿Ilmer, estás seguro? Sí. Eso es más que suficiente. Subiste con mucha confianza y sin miedo. Y así es como hemos llegado, salmos y salmos, con todos los ingredientes. Alucina, nunca más. Ya bueno, lo primero que vamos a necesitar son las siguientes. Necesitamos a alguien fuerte que abra la leche. Hablo de ti, ¿no? Y yo. Ese capo abriendo esto. Es como fácil. Aquí nadie sufrió daños en su dedo por abrir la leche. No, nadie. Echamos la leche. ¿Y cómo se prende esto? Ah, ya sé. Cocinando con Ilmer. Eso. Diluimos en la tina. Así como hace en la tina, así pero con menos agua. Ya no siento mi mano. En este punto ya está. Vamos azúcar. Batimos y diluimos. Y por último al limón, como cualquier crema chantillín. Así le ha quedado su crema a nuestro amigo Ilmer. Confirmado, no es celoso. Atenta, chicas. Y nos volvemos a achatar. Echamos a la crema, poco a poco. Y así es como queda. Ponemos aceitito. Pintamos así todo nuestro molde. Le echamos delicadamente a un recipiente. Ponemos a la heladera un ratito. Hacemos lo mismo con otros colores de gelatina. Dejas unos cinco minutos en la heladera y así casi se nos cae. Déjalo más tiempito en la heladera para que cuaje bien. Luego ponemos el color que tú quieras. Aquí estamos haciendo con rojo, amarillo y color verde. Ponemos los tres colores y ahora sí a la heladera. Y estamos aquí con el producto final. Nos hemos venido al aire libre. Prueba final. Ilmer se va a encargar de que esto salga bien. Toda la responsabilidad está en sus manos. Por si acaso hemos comprado otro, ¿no? Dos. Tres. Y si le pegamos de arriba y de arriba. Sí, lo voy a estar. Vamos a partir. Ay, se partió. Guau. Ya está, está lindo. Al instarlo en bolsas, vamos a ir a vender. Con la mano sabe más rico. A ver. A ver si es cierto. Con la mano. El principio está. Aprobado por Ilmer.